El 17.40 aproximadamente se toma conocimiento por el intermedio 9.11 de un incendio que se producía en el monobloc ubicado acá en el Parque San Martín, más precisamente sobre la avenida Córdoba. Atento ello, bueno, se da participación al personal policial, donde al llegar se comprueba efectivamente que se estaba incendiando uno de los departamentos, más precisamente en el segundo piso. Bueno, se da participación también al agente bombero y capitalística. Hay dos personas que ocupaban el departamento, quienes fueron asistidos por SAMEN, y como decía también dos personas de sexo femenino, que son vecinos de la zona del departamento, quienes fueron asistidos también por el SAMEN, una de ellas derivada al hospital, debido a que inhaló humo. Son varias las versiones, pero fue provocado aparentemente por un cortocircuito, o fue otro el motivo que ya se va a dilucidar cuando tengamos el informe del agente bombero. ¿Es un solo departamento? Es un solo departamento, el que produjo el incendio, como también son dos personas que ocupaban los mismos, y bueno, sufrieron lesiones leves, y las otras dos personas de sexo femenino, como te digo, fueron asistidos por el SAMEN, por eliminación del humo.